Música Cuando hablamos de un hito de la etnia yo diría que Manicomio 527 Yo creo que cuando grabamos ese álbum fue una de las canciones que menos tiempo nos llevó para grabar Es una de las más conocidas del álbum y una de las que más trascendió en su momento Y mucha gente lo cataloga el himno del hip-hop en Colombia Esa canción fue número uno en varias estaciones del país Bueno, otra de las canciones icónicas de la etnia es Real Digámoslo, es una manifestación de lo que se vivía en el barrio y de que muchos medios no se mostraba Que era como lo que sucedía en un barrio popular, carente de educación, carente de recursos Real en su momento cuando salió en el año 2004-2005 Fue nominado a premios en TV por la canción y por el video Creo que Real es como la puerta para que la etnia sea vista en muchos países de Latinoamérica Bueno, hablemos entonces de la canción de la cuna La Taut Muchos colombianos la llevan por todo el mundo Siempre se identifican con esa canción porque se sienten más cerca de Colombia Desde que se empieza a escuchar lo pega uno, lo contagia de ese vid agresti, de ese vid posesivo Entonces creo que no podíamos dejar atrás de la cuna La Taut Otra de las canciones icónicas de la etnia es Malvado Instinto Es una canción que se maneja a doble tempo Y ya desde el 2004 se estaba manejando este tipo de producciones en la etnia Y obviamente el video también rodó mucho por canales internacionales Y digamos los dibujos fueron diseñados por ATA La gente se identificaba mucho con los dibujos Porque se le logró dar movimiento como a todo lo que se quería contar en la canción Entonces por eso Malvado Instinto tiene su lugar ahí Bueno, si hablamos de esta canción icónica de la etnia Yo creería que la canción de El Nocturno es como una oda a la noche Se quería escribir hace mucho rato porque mi papá que ya falleció Él tenía como esa idea de escribir canciones Entonces él tenía una canción que se llamaba El Nocturno Si bien es cierto no se parece a la que hizo la etnia mucho Pero sí queríamos como hacer un homenaje ahí a ese pensamiento que él tuvo en su momento Se logró hacer el video también Esa canción es una canción que en todos los conciertos nos piden bastante Es una poesía a la oscuridad Entonces es una canción icónica de la etnia Chaule